¡Largaron el premio Noral Navi! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista del 10, Rockin' Stones. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 6, Billy Idol. Viene ganando terreno en la segunda ubicación por el centro de la pista del 11, Dynamo Look. En la cuarta ubicación, y va resueltamente en busca de la puesta de vanguardia por dentro del 8, Cuesto Mi Piache. Los competidores van en busca allá de los 1.000 metros. Como puntero, el 10, Rockin' Stones. Marca el camino dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Cuesto Mi Piache. A la cabeza viene ganando terreno por el centro de la pista del 11, Dynamo Look. A varios cuerpos lo viene haciendo por dentro del 6, Billy Idol. A medio cuerpo de este viene corriendo el 9, Escolazo. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso. El tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero. El 10, Rockin' Stones. Marca el camino. Va decididamente en busca del puntero por dentro del 8, Cuesto Mi Piache. A varios cuerpos viene corriendo el 11, Dynamo Look. Últimos 350 metros para el disco. Y se trenzan en lucha. Domina la carrera por dentro. El 8, Cuesto Mi Piache. Va estirando ventaja sobre Rockin' Stone. En larga carga viene atropellando y por el centro de la pista del 9, Escolazo. Últimos 150 metros para el disco. El 8 marca el camino. Atropella abierto el 9. Más abierto, termina haciendo el 1. 50 metros finales. Se va a imponer el 8. Cuesto Mi Piache. Con ventajas apreciables sobre el 1. Vanidoso Apio. ¿Qué pasó a la segunda ubicación? Y cruzaron el disco.